Soy Marcela Dumani Echandi, integrante de la CISAM UCR, representante de la Escuela de Nutrición en esta comisión, y estoy completamente convencida de que nuestras acciones son nuestro futuro. Por eso, mi mensaje en este Día Mundial de la Alimentación va en el sentido de que como consumidores podemos tener un papel muy importante en relación con nuestro futuro. Por ejemplo, comiendo los alimentos diversos que nos ofrece nuestra diversidad alimentaria, apoyando la producción local de alimentos y atreviéndonos en nuestras casas a producir ricas comidas a partir de estos alimentos que son parte de nuestra cultura alimentaria. Que tengan un feliz día de la alimentación, pero que ese día se convierta en todos los días.